No quiero correr No quiero correr Lo saben mis zapatos No quiero pedir Lo saben Los ingratos Quiero que aparargas Quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear Lo saben los ingratos Los cobardes Quiero celebrar Lo saben Los que arden No quiero olvidarme No quiero escapar No quiero pensar Que fue un delirio Yo Te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar De amor Y no No lo sabe nadie 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 puede imaginar Sé Sé Lo No quiero volar Lo saben Lo saben Mis amigos No quiero bailar Lo saben Los testigos Quiero que me hablas Quiero Quiero tus palabras Quiero que lo quieras Hoy Quiero te sentir Lo saben Lo saben Esas manos Quiero repartir Lo saben Los humanos No quiero perderte No quiero soñarte No quiero escribirte Más historias Yo Te quiero matar Y no Lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar De amor Y no No lo sabe nadie 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 puede imaginar Se Lo Yo Yo Te quiero matar Y no No lo sabe nadie 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 puede imaginar Sé Sé Lo Sé Lo Amén.